Buenos días, buenas tardes. Voy a intentar acercarme al potrito que nació ayer. Voy a intentar acercarme al potrito que nació ayer. Voy a intentar acercarme al potrito que nació ayer. Me parece que no me va a dejar. Es aquel de ahí. Y ya están dando. Que de hecho la vamos a apartar. Lo vamos a apartar porque tiene que desarrollar mejor las articulaciones de las manos, entonces hay que intentar que no se mueva mucho, pero a ver si puedo acercarme. Vamos a ver. Porque me parece que quizás, bueno, está muy protectora. She's very protective and she's gonna walk all the time trying to avoid me. Intentando evitarme. Así que, como está en campo abierto, a ver si puedo. Estoy acercándome, pero intentando cortarle el paso. A ver, es que está a contraluz. La rabia es que ahora me pilla a contraluz. El sol está en el otro lado, así que quizás no puedo. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, pequeño! ¿Veis? Tiene la mano. Que vamos a tener que... pero es muy grande. ¡Es demasiado! Y aquí tenéis a los otros dos, a las otras dos potritas, que vienen curiosas. ¡Hola! ¡Hola, pequeños! Y aquí están el recién nacido de ayer. Y aquí están las otras. ¡Hola! A ver si puedo acercarme un poco. Es castaño. Es Bay. El padre es Albus, V2. Pero, ¿veis? Tiene las manos. Que tenemos que apartarlo un poquito para que recupere. ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Hola! Quizás que no te hago nada. ¡Hola, pequeñito! ¡Hola, chiquitín! ¡Hola, con un lucero! ¡Hola, lucerito! ¡Mirad qué grande! Es, bueno, demasiado, en mi opinión. Y ahora, pues eso, ¿veis? Que tiene la manita. Vamos a ver si la apartamos un poco estos días hasta que... Para que no tenga que andar demasiado. Y ahora, bueno, ahora la hemos aprovechado que está suelta para que pudiera defender mejor al potro. Nosotros tomamos la ventaja de que estén todos juntos fuera, así que quizás pudiera protegerlo. Porque, ¿veis? Los otros están alrededor. Y, ¿sabes? En el principio, las madres siempre están cuidando de sus hijos. Así que, como al principio siempre las madres protegen a las crías, pues... Para no dejarlas en la cuadra. Pero bueno, ahora la apartaremos. Mirad qué carita. Mirad qué carita. Qué cosa más bonita. Look where the beauty. ¡Hola! Es castaño. ¡Hola, gordito! ¡Hola, hola! ¡Hola, gordito! ¡Hola, hola! ¡Hola, pequeño! Bueno, pequeño no es. Porque es enorme. ¡Ve qué tal! ¡Hola, quizás! Que estaba... ¿Os acordáis? Estaba hecho una pelota. Estaba tremendamente grande. She was looking like a balloon. Poor her. And... You know why. Ya sabéis por qué. Porque es que esto es inmenso. Es demasiado grande. Demasiado grande, ¿verdad? Mira. Mira, por favor, el resto. Este es el último, el anterior que nació hace una semana, de la Ibera. También de Albus. This one was born a week ago. This one was born the 13th of March. This one the 9th of March. Este nació hace una semana. ¡Hola, gordito! Está el día 13 de abril. ¿Tú quién eres? ¡Ah! Bueno, el anterior. Este es el simpático. Mira, mira, mira. A ver. Bueno, es que están aquí todos juntos. Y este no te deja ni a sol ni a sombra. He's always following everybody. ¡Hola! Ya está, ya está. Están regañando todas a quizás, que es la última en parir. La pobre... No, perdón, Vitola. La pobre Vitola. La pobre Vitola. Ella es la última. Ella va a caer en algunas semanas. Y ella está empezando a explotar. ¡Hola! ¡No me comas! Me estaba mordisqueando la espalda. Bueno, pues nada. No me alargo más. Pero quería que conocierais a esta preciosidad. No quiero hacerlo más tiempo. Pero quería presentarte a esta pequeña belleza. Bueno, y aquí está este que me está persiguiendo. Este es el de la luminosa. Que no puede ser más sobón. Que quiere que la acaricie todo el rato. He wants carices all the time. And he's following me all the time. Hala, ya está. Venga. Bueno. Hola, hola. Bueno, pues con esto. Con estas maravillas. Anda, por ahí viene mi padre. Mi padre. Mi padre es coming. Over there. He's coming. To meet the new one. Mi padre que viene a conocer al potro. Mira que bien. El ganadero. The brother is gonna meet the new born. En fin. Pues adiós. Vamos a decir adiós. Y ya solo nos queda Vitola. And now only Vitola remaining. Cha-chan. Bye bye to you all. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.